Bienvenido al episodio 2, no te pierdas ningún detalle suscribiéndote al canal. Shinju camina por la ciudad y ve soldados heridos. El guardia explica que un escuadrón de 12 fue atacado por el Skull Face, pero solo 4 regresaron. Shinju se da cuenta de que el carruaje les pertenecía. El guardia también menciona la espada lanzada al castillo, por lo que Shinju se siente culpable por el problema. Vuelve al gremio y Celica nota que los aventureros se reunieron para derrotar al Skull Face, pero Shinja revela que ya lo mató y muestra la gema que dejó, dejándola incrédula. Ella grita que una persona no es suficiente para derrotar a un Skull Face, pero se sonroja por acercarse demasiado. La compañera de Celica, Alice, aparece de repente y Celica le dice que Shinja derrotó al Skull Face Jack, pero él explica que no tiene pruebas porque el equipo del Skull Face no es mucho, así que no lo trajo con él. Alice lo encuentra extraño, ya que incluso el equipo de Rango B puede valer una pequeña fortuna. Le pide a Celica que analice la gema, ya que debería contener el mana del Skull Face. Shinja se pregunta sobre la frecuencia de los Skull Faces y Alice explica que muchas personas pierden la vida en los bosques del norte debido a los monstruos, por lo que las filas de los muertos pueden fusionarse con mana, creando el entorno perfecto para la creación de no muertos. Pero el bosque no tiene mucho mana, así que no debería haber un no muerto poderoso. Shinja se da cuenta de que era una excepción y revela que su nivel era 359, lo que los sorprende a ambos. Celica corre a analizar la piedra y Alice explica que si esto es cierto, es más fuerte que un grupo de Rango A, pero él le pide que lo mantenga en secreto, ya que no quiere llamar la atención. Va al restaurante y mientras espera, Celia explica que alguien compartirá la mesa con él, porque están llenos. Un hombre aparece de repente con una lanza legendaria llamada Venom y se sienta a su lado. Se presenta como Abyss y asume que Shinja es un nuevo aventurero, pero nota que está por encima del promedio. Shinja explica que es su tercer día y no sabe mucho porque es del campo. Abyss se da cuenta de que por eso no le tiene miedo y menciona que lo llaman vampiro porque caza muchos no muertos. Shinja se pregunta si es porque es pálido, lo que pone nerviosos a todos, pero Abyss se ríe y revela que la verdadera razón es su lanza porque puede drenar la vida. Celia trae la comida, así que disfrutan su comida juntos. Luego va a la biblioteca para investigar la decadencia de la gloria hace 500 años, pero no hay muchos registros sobre eso. Mientras tanto, Barlux está en una reunión para hablar sobre el Skull Face. Se preguntan quién derrotaría a un Jack y no recogería su armadura, mientras Owl se explica que no lo encontró impresionante. El anciano piensa que aquellos con cartas de recomendación son extraños y mencionan que el día que se derrotó al Skull Face, la espada fue lanzada al castillo, así que se preguntan si los eventos están relacionados. Barlux se pregunta cómo era la espada, así que el caballero Aldi revela que la hoja medía dos metros, hecha de acero mágico y encantada con el elemento de luz, por lo que es tan poderosa como el tesoro nacional. Barlux se sorprende de que sea un arma de tumba legendaria y Aldi piensa que no puede ignorar a alguien que derrotó a un monstruo con esa espada. Shinya come un pincho en la plaza y nota a una chica mirándolo, así que le ofrece comida y nota que no parece una mendiga. La chica es un tipo de tigre y se presenta como Millie, agradeciéndole por la comida. Abyss aparece de repente y explica que Millie es una huérfana de la iglesia, así que siempre tiene que buscarla cuando se escapa. Él decide irse a casa, pero Millie se acerca a Shinya y le susurra al oído antes de irse. Por la noche, Shinya se pregunta por qué Millie le pidió que rescatara a un zorro en el bosque. Piensa que podría ser un buen pasatiempo hasta que Shea regrese, pero se da cuenta de que olvidó dejar su mensaje para Tierra. Así que va al santuario de la luna y le pide a Tierra que le muestre a Shea su espada cuando la vea. Él menciona que solo puede ser utilizada por Amon Shea o alguien designado por ellos. Ella se da cuenta de que es un arma antigua poderosa y en realidad le tiene miedo. Shinya piensa que debe ser por sus materiales y menciona los monstruos que derrotó para crearla. Pero Tierra se pregunta por qué sigue hablando de monstruos legendarios. Él le pide que la mantenga a salvo de todos modos y le da cartas para mantenerse en contacto, explicando que podrán llegar a él sin importar dónde esté, porque solo tiene que escribir el nombre de la persona y decir enviar. Pero Tierra se pregunta por qué no la envía directamente a Shea, así que él explica que lo intentó pero siguió fallando. Intenta usarlo con ella y recibe la carta, así que está funcionando. Y Shinya se da cuenta de que es porque aún no la ha conocido en este nuevo mundo. Tierra pide más letras porque quiere ser una maga y estudiar el objeto. Él piensa que está bien, así que le da más antes de irse. Va al Bosque del Norte a buscar al zorro y sigue caminando hasta que encuentra un santuario. Continúa, pero de repente siente algo. Encuentra un pequeño zorro dentro del edificio y nota que tiene un efecto de veneno y también está maldito. Lo cura rápidamente, pero esto revive a un ejército de los no muertos. Así que invoca su lanza y comienza a eliminar a los esqueletos. Los mata a todos, pero las estatuas comienzan a romperse y dos demonios salen de ellas. Nunca ha visto a estos monstruos antes y son de nivel 674. Lo atacan, pero él esquiva y usa una habilidad llamada sombra vinculante. Pero ellos liberan una cortina para escapar. No puede ver nada, pero los lobos siguen atacándolo. El zorro de repente le muestra algo y se da cuenta de que es el círculo mágico donde estaba. Y la niebla no entra allí, por lo que puede usar sus habilidades. Los lobos lo cargan, pero él usa su arco vinculante eliminándolos de un solo golpe. La niebla se disipa y el zorro salta a sus brazos. Se pregunta qué raza es y descubre que es un elemental, uno de los monstruos más fuertes del juego. Nunca ha oído hablar de una versión bebé, pero le pregunta si quiere ir con él, así que salta sobre su cabeza. Se da cuenta de que lo entiende y también se da cuenta de que algunas cosas son diferentes del juego. Mientras tanto, Shay recibe la carta de tierra, preguntándose cómo tiene este objeto mágico. Y se sorprende al conocer a su maestro. Gracias por quedarse hasta el final. Si quieren que sigamos trayendo más animes al canal, no olviden suscribirse y dar like. Nos vemos en la próxima.